¿Qué tal? Bienvenidos a otro recorrido por nuestro mundo. Qué bueno que nos acompañen una vez más. Les saluda Patricia Yaniot. El tango más famoso del mundo, La Comparsita, está cumpliendo 100 años. Y en Uruguay lo están celebrando en grande. Allí nació el autor de La Comparsita, Gerardo Matos Rodríguez. Iniciamos con este viaje en el tiempo que nos lleva hasta Montevideo para descubrir una historia fascinante. ¿Cómo nació La Comparsita? La melodía con más versiones en el mundo después de la famosa Yesterday de los Beatles. Apenas uno escucha estas simples cuatro notas en el piano, lo reconoce. Es como una pregunta, ¿no? Que viene, que le sigue una respuesta. Viene la pregunta de nuevo. La respuesta. Es el comienzo del tango más famoso del mundo. Es una obra universal que el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez creó en 1917, hace exactamente 100 años. Y aquí verás el balcón con la orquesta que estrenó La Comparsita. Esta orquesta estaba situada ahí, donde está la estrella que dice, aquí se estrenó La Comparsita. Por eso, aquí, debajo del edificio más emblemático de Montevideo, el Palacio Salvo, se estableció el Museo del Tango, visitado por turistas y escuelas. ¿Conocen a Cuntango? ¿Alguna canción de tango? La Comparsita. La Comparsita. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante este año La Comparsita? Porque es el año que cumple 100 años. Es el año que cumple 100 años, exactamente. Y fue tocada por primera vez en ese café La Giralda, en ese balcón de la orquesta que les estaba diciendo. Por eso es que estamos acá hoy. El lugar es emblemático. ¿Cómo se llama? Y también la historia que tiene para contar. Bueno, contame quién fue Gerardo Matos Rodríguez. Era el prototipo de la época. O sea, no era nada más ni nada menos que el prototipo de la época. Muy mujeriego, le encantaban las carreras de caballos, le gustaban la noche, los copetines. Hay una frase de él que dice que él trabajaba en cualquier lugar donde la vida tuviera cara de mujer bonita. Fue así que este joven de 19 años, estudiante de arquitectura, compuso su ópera prima que terminó siendo por lejos la más exitosa. ¿Cómo fue que compuso la comparsita? Estaba en la cama, con fiebre, mucha fiebre. Y durante una madrugada empieza a sentir en la cabeza los acordes de la comparsita. Pero cuando se despierta a la mañana siguiente y se le pasó la fiebre, se empieza a olvidar. Y él no tiene, no existían los grabadores. Entonces, no sabe escribir música, no tiene cómo conservarla. Entonces le pide a su hermana, que era mi abuela, que era un poquito mayor que él, pero que ella sí sabía música, le pide que la escriba. Entonces mi abuela, mirando las manos, donde pone las manos, en ese teclado de cartón, va escribiendo las notas. Pero sin saber lo que estaba escribiendo. Cuando termina de escribir todos esos acordes, ella le pide que la silbe, a ver qué fue lo que escribí. Y cuando él la silba y se da cuenta que es un tango, ella se enoja tanto que nunca más en su vida la vuelve a tocar. Mi abuela murió con ochenta y pico de años, tenía piano en su casa, tocaba el resto de la obra de Matos. Nunca tocó la comparsita. El tango era la música popular de la época. La música de las clases bajas. Cuando él se levanta de la cama, era febrero, vuelve a la Federación de Estudiantes, y estaban en ese momento preparando el estandarte para la comparsa que todos los años la FEU llevaba al carnaval. Toca por primera vez el tango en el piano de la Federación a sus amigos. Entonces hay que decir, si le ponemos la comparsita, y lo de comparsita es porque cuando se fueron esa tarde a tomar helados al parque, el mozo que los atendía siempre, que era italiano, los llamaba, ahí vienen la comparsa de los estudiantes. Pero ¿por qué decía? Lo decía en cocoliche. O sea que en realidad el origen es comparsita. Fue gracias al Tano que le pusieron comparsita. Y en este local se tocó por primera vez a cargo de la orquesta del director argentino Roberto Firpo. Fue tal su impacto que, cuenta la leyenda, que la gente pidió que la volvieran a tocar seis veces más esa noche. Y noche tras noche se siguió tocando hasta que cruzó fronteras. ¿Conocen Yesterday de los Beatles? Sí. Esa es la primera canción que más versiones tiene en el mundo. ¿Saben cuál es la segunda? Según el Museo del Tango, La comparsita. La obra ya tiene más de 2.500 versiones que se han tocado en el mundo. Mongolia. Si fuéramos a Mongolia, en un bar local de Mongolia, una banda local está tocando la comparsita. India. Estados Unidos, Filadelfia. Bueno, vamos a terminar con un dibujito animado. Una obra que se escucha desde hace un siglo, desde reproductores como este viejo gramófono, Vitrola, hasta los artefactos más modernos. y que se baila en los lugares más recónditos. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué representa para ustedes bailar la comparsita? Nosotros la comparsita la bailamos todas las noches y sin embargo es el tango que más emociona. De alguna forma, personalmente lo vivo como un himno, el tango, entonces tiene que ir con un vestuario solemne, con una actitud solemne. Por eso Uruguay dedica todo este año 2017 a homenajear la obra en todos los escenarios posibles. A nosotros nos pareció que era una oportunidad importante los 100 años de la comparsita. Es el tango considerado el himno de los tangos y a su vez es el que más versiones ha tenido a nivel mundial. Esta es la versión de Matos Rodríguez. Después de crear la música, Matos Rodríguez también quiso componerle su propia letra para este himno de los tangos, cuyo misterio todavía se intenta revelar. La comparsita la escribe un chico de 20 años que se cree condenado a muerte. Estaba en la cama, creían que tenía tisis, pensó que se iba a morir, no se podía levantar de la cama, no sabía escribir música, le tiene que pedir a la hermana que le escriba la partitura. Ese chico, acribillado, bajó a los infiernos y de ahí volvió con esta música embrujada. Ese es Matos Rodríguez y la comparsita. Un hombre frente a un teclado. No frente a un abandonión ni frente a una guitarra, es un hombre frente a un teclado. Esa es la esencia de la comparsita. Otros creadores se robaron, no sé, eso provocaron una monía y una... Nada. Ya está. Y abajo, ese es el secreto de la escena. Esa es la esencia de la escena, justamente. Esa es la que es esa. Es como un himno que pasa a la prueba del tiempo. Es curioso que a pesar de que la comparsita tiene más de una letra, la versión que ha perdurado es la original, la de la melodía, que pregunta y responde.